hola buenas aquí Glenfi bienvenidos a otro episodio de esta alicia en el país de las maravillas bueno ya está alicia madness qué pasó no podemos venir por aquí todavía vamos a ver por dónde tenemos que ir a ver, a ver, a ver, a ver, yo me había quedado aquí, que era así por aquí no puedo pasar, a ver si hay un pedazo de hueco porque no puedo pasar no, mira, mira que me dicen, me dicen por aquí vale, pues era por aquí mira qué chiquitito, mira qué chiquitito aquí no me explican por dónde ir vale, este hacía, uh, qué he hecho la he liado o no la he liado vale, aquí no me deja girar la cámara y así también se supone que por ahí no tenemos que ir a la sitio La espada Borpal es rápida y afilada y siempre está preparada para actuar. No he vuelto para buscar pelea. ¿Ah, no? Qué pena, porque hay una que te está buscando. Este gato me da mal rollo. Saja y Raja. Los deja secos. La espada Borpal. La espada Borpal causa un daño inmediato a un solo objetivo y a corte de distancia. OK. Vamos a probarla. Botón izquierdo. Que si yo sabía que estos estaban aquí por algo. Vamos a meternos una inyección. Volar o luchar es una elección definitiva. Aunque volar a la menudo implica posponer la pelea. Escoge tus batallas con cabeza. Pues tal vez tiene más peligro. Vale, vale, vale. ¿Podemos subir por aquí? No. Ya que tengo la sensibilidad del ratón al mínimo. Y lo flipas con la pantallica. A ver. Uff. ¿Qué es eso? Eh. Ruina insidiosa. ¿Tú qué eres? Expulsa. Lo mayúsculas. ¿Por qué? No. 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 ¡Qué gruesas que hay maldad! ¡Toda una monstruosidad! Ah, vale. ¿Con esto qué hago? ¿Eh? Mal rollo, ¿cómo era esto? Ah, vale, mira. ¿Hay algo por aquí? No. El propósito de una flor es simple e invariable. El del ser humano es caprichoso porque es esclavo de la memoria. Hay que controlar los recuerdos con severidad. Y eliminar los improductivos, Alice. ¡Ah, ya! ¡Puestión! Ahí estamos. ¡Oh, my God! ¿Tengo que llegar hasta allá? Mientras saltas, mantén pulsada la barra espaciadora para que Alice comience a flotar. ¡What?! Para flotar durante más tiempo, vuelve a mantener pulsada la barra espaciadora mientras saltas. Ok, vamos a probarlo a ver. Anda, o sea, que puedo saltar hasta... Puedes flotar varias veces mientras saltas, ya me lo he dado cuenta. Y ahora que tengo que llegar hasta allá. ¡Controlado! ¡Mola! A ver, tengo que ir hacia allá. Sí, ¿no? Tengo un caminito por aquí. A ver, ¿tú qué eres? ¿Qué es esa botella? Y voy recogiendo dientes por ahí. ¡Madre mía! ¡Uepa! Vale. Este super... Tiene que tener un montón de dientes ahí dentro. Otra vez tú, Alice. Acércate. ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Quieres comerme? Sí, tú me enseñaste buenos modales y he perdido el gusto por las locas. Sigo una dieta a base de cerdo. Todo sabe mejor con bacon, ¿no crees? Claro que sí. Hay desperdigados unos morritos de cerdo. He oído algunos detrás de la casa. ¡Tráemelos! Pero cuidado con las alimañas que bloquean el camino. ¡Échales pimienta! Están sosas. Y tú serás el plato. Esto... ¿Quién las aderezará? Ese molinillo te será muy útil. ¿Y por qué no los aderezas tú misma? Cuestión de prioridades. Necesito proteger mi piel de alabastro de las repugnantes criaturas que andan sin control por los alrededores. Claro que sí. Verás, lo único que tienes que hacer es escuchar el oink y disparar al morrito. Disfrutarás con el resultado. Yo seguro que sí. ¡Córtale el cuello! ¿Podemos saltar y atacar? Ahora lo dejo. Vale, pues comemos el molinillo. La duquesa presenta... Edición Cochinillo. El molinillo de pimienta. Condimenta a tus enemigos. Prepara morros cocidos. Vale. Y como se supone que utilizo... Ah, vale. Ahí está. Ok. Con el botón derecho. Preguntarles... ¿Y no puedo coger este pedazo de cuchillo de ahí? Pernoul... Pernol... Pernólula. ¿Qué se me come? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uf! Y esto me lo puedo cargar. Si estás concentrado, muevo el taludador para cambiar enemigo. Vale, vale, vale. A ver, hay más cerca. Vale, de momento no veo más. Vamos primero a ir por esto. Voy a ponerlo para atrás. Vale, yo creo que ya está. ¿Qué es esto? Es que hay otro por ahí detrás. ¿Qué se supone? ¿Tengo que pasar de estos bichos? Vale. La verdad es que me está molando el Alice Madness este. Ah, morrito de cerdo. Mantente siempre atento a los morritos en cada uno de los dominio. Activa el modo apuntar y dispara a los morritos con el molinillo de pimienta. Cuando el morrito esté cubierto de pimienta, revelará caminos y objetos seleccionables. Ok. A ver, morrito. ¡Ting! Vale. Vale. ¿Y qué? ¿Me dio algo? ¿Un morrito? Yo creo que simplemente se piro para adentro y ya está. A ver. A ver, Antonia. ¿Qué te ha dejado el morrico? No, no dejo nada por aquí, ¿no? Parece que cuando el morro estuviera lleno de pimienta, no sé qué... Para no ya me había dicho. Muchas gracias por el morrito. Y ahora fuera. Rempe el cesto de la duquesa para tenerla. Bueno. Vale. Vale. A ver, ¿qué tenemos por ahí? Ah, mira, otro morrito. A ver que apuntemos. Se supone que... Ah, está apunta hacia allá. Ah, aquí me he colado. Vale. ¡Oh! ¡Ah! No, si al final me acabo cayendo. No. Ya. No. Pues gírate, gírate. Vale, sé que me tengo aquí por ahí. Corre, corre, corre. Vale. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Esto me indica por aquí. Vale. Esto me indica por aquí. Ah, tengo que saltar esto. No. ¿Tengo que pasar por abajo? No. Entonces... ¿Qué tengo que hacer? Si esto me indica por aquí, por aquí no puedo ir. Es que me he dejado algo yo por aquí. Es que no sé. Vale. Esta forma de combate. ¿Podré saltar hasta allá? No creo, ¿no? Pues ella. Yo pensaba que no podía, pero sí que puedo. Terminaos la sopa, chicas. La carne del chal le da mucha sustancia. Vale. ¿Qué más? ¿Hacia dónde tengo que ir? ¿Por aquí abajo? ¿Puede ser? Es que no lo sé. Puede ser, ¿no? Por ahí abajo. Vamos a intentarlo. Me acaba de convencer esto de aquí abajo. No hay ninguna forma de subir. No hay ninguna forma de subir. Esquivando la muerte ahí. Me había tirado ya por el precipicio. No hay ninguna forma de subir. Ufff. Vale. Esto no puedo. No. Vamos por aquí. Aquí se supone que tendría que ser por aquí. Pero es que yo no le veo la forma. Tendría que ser por aquí. Hay gente que cargar esto. Para que me deje pasar. Vale. Un burrito. Espera. Me cargo esto. Vale. ¿Y esto por dónde está? Ah, mira. Ya está. Y esto no me lo puedo cargar. Vale. Pues nada. Vamos para allá. A ver. Se dificulta. Esperamos un momentito. Opa. Que me mojo el pelo. Y aquí nos vamos. A ver. Uy. Vale. Aquí saldrán. Hechos de esos. ¿What? Vamos a meter aquí. Más bichicos a mí. Toma ya Está con el cuchillo Madre mía Para meterlo en una cocina Tenemos que llegar allá arriba Creo que te has pasado espuelos ¿O qué? ¿Esos churricos me harán algo? No sé si fiarme de los churritos esos ¿Esto me mandará para allá? Yo creo que no Tú, tú por ahí Me lanzo para allá arriba Pero yo, es que ahí tengo un recuerdo Es que hago un salto de fe hasta allá Vamos a hacerlo Vale, perfecto Tenemos un recuerdo aquí El tren que pasa por el País de las Maravillas Parece cautivador pero ineficaz Ruidoso y cargante Como algunos críos Será mejor olvidar ese tren ¿Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que pase Vale, esto Ya Vamos a ir Mira a ella Tan tranquilo ahí Mira que estilo Sexy Vale Uy, que es aquella de allá ¡Heronimo! No huyas, bicho Se va a pillar Vale Vamos a dejarlo por aquí No sin antes pelar aquí Un par de pavos de estos ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Guau! Mira, mira Es que te meto ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, tengo que agarrar El bicho de si de ahí arriba Lee esto Como si tu vida Dependiera de ello Porque es así Recoge esos marfiles Para evitar que llegues Para evitar que llegues Antes de tiempo A las puertas del paraíso Mis amigos Los usarán como dientes postizos Y tú mejorarás La capacidad de tus armas Ok Tienes 237 Yo creo que esta Vamos a mejorar esta Espada por pal Dame 150 dientes Para mejorar tu espada por pal ¿Seguro que quieres mejorar tu arma? Sí Ok Con armas mejores Tendrás más posibilidades De sobrevivir En el país de las maravillas Ahí no me habéis visto Hacer las comillas Pero No le quites ojos Al contador de dientes Ok Iba a dejarlo ya Pero Aquí esto va para arriba El sombrerero siempre ha odiado Los fallos mecánicos Este desastre será obra suya O su epitafio Vale Ahora sí Lo vamos a dejar aquí Ok Pues nada Esto es todo Por ahora De momento Me está encantando Alicia Bueno ya me entiendes No ella Si no Bueno Ella Si En fin Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si es así Darle a like Suscribiros al cantar Pues ahora sí Aquí con el pegamiento Uy Que se le ve nada Eh No miréis No se le ve nada O sea que Podéis mirar lo que queráis Pues Eso es todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Darle a like Suscribiros al canal Compartirlo Comentarlo Y espero que veáis los próximos vídeos Un saludo Te aburro chiquitina Chao chao No se le veáis O sea que os hayáis O sea que nos vemos El avión Y espero que os haya gustado O sea que os hayáis O sea que nos vemos O sea que os hayáis Y no es Cómo me vio O sea que nos vemos No nos vemos No nos vemos Gracias por ver el video.